Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es Just a Fact, mi nombre es Alejandra por si aún no me conoces debido a que no has visto alguno de mis otros videos, te dejo por cierto los links en la parte de abajo, suscríbete a mi canal, activa la campanita, también te dejo mis cuentas de Instagram y Facebook para que nos sigas. Y bueno amigos, ahora sí, tenemos una invitada muy especial y es que además de ser una gran artista, es hija de uno de los muralistas más reconocidos aquí en la ciudad de Puebla, ella es María José Josefina y su padre fue Fernando Rodríguez Lago, ellos son grandes artistas aquí de la ciudad de Puebla y por cierto amigos, nos encontramos aquí en este hotel, maravilloso por cierto, llamado Casona María, se encuentra ubicado en el barrio de Anelco para que vengan y lo visiten, de verdad, no se pueden perder de la visita de este gran hotel, que además de ser precioso, tenemos la obra de una artista maravillosa, vénganse amigos, vamos a conocerla. Amigos, estamos ahora sí con María José, quien nos va a contar un poco de este arte que hace, este maravilloso arte, tenemos una obra magnífica en la parte de atrás de nosotros, es un elevador en el que se puede decir que este arte es neovitral, es un arte innovador y es hecho por ella, ella hizo esta invención, ningún artista trabaja con esta técnica y pues nos va a platicar un poco de este rollo. Así es, es un trabajo que hice en una técnica súper innovadora, le llamamos de obitral por ponerle un nombre, pero no es obitral, aquí lo interesante es que esta obra no pesa, no accidenta, está hecha en un material de policarbonato, pero la hermosura es que está esmaltado, está fundido con materiales diversos que yo fui experimentando hasta lograr estos efectos. La verdad es que es una obra magnífica, yo la estuve observando hace un ratito, hace unos momentos, está muy interesante amigos y déjenme decirles que no es el único, es una obra entre muchas otras que ha realizado, la verdad todavía no tengo el gusto de conocerlas, próximamente vamos a dar un tour, un recorrido a cada una de sus obras para mostrarles el gran trabajo y la dedicación que le ha puesto María José a cada una de ellas. Claro que sí, porque en este caso es un arte objeto enorme, pero también hago escultura en piedra, en bronce, hago pintura y en diferentes lugares según la necesidad es como lo he planteado. Y bueno, también obra personalizada, te platicaba yo que hago unos personajes que se llaman animatú, animatú que quiere decir tu alma. Entonces, por ejemplo, a ti Alejandra, te hago tu test y ahí vemos de qué color es tu personalidad y ya te interpreto en tu obra una obra de arte que está expresada en el color de tu personalidad con tus virtudes y esa obra es una estampa, es un retrato de tu ser donde tú lo pones en tu casa y ya cada día que lo ves, te recuerdas la hermosa persona que eres. Y bueno, les estaba, al introducir este video, les estaba platicando a los suscriptores que tú eres hija de un muralista muy reconocido aquí en Puebla. Así es. ¿Nos puedes platicar un poquito de...? Mira, soy hija de un muralista maravilloso que es el gran Charnando Rodríguez Lago. Es de los muralistas del siglo XX y en la década de los ochentas tuvo un boom increíble en Puebla. Y en los años noventa un gobernador le dio un lugar muy especial como poblano artista porque ya sus obras pertenecen a patrimonio y no fácilmente las puedes andar tachando o borrando del mapa. Sí, claro. Es algo muy... Esa es la obra de Rodríguez Lago. Te felicito por todo tu trabajo. La verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora estar contigo platicando y que nos cuentes un poco acerca de tu historia de vida, de todo lo que tú realizas, de tus obras. De verdad me siento muy feliz de estar aquí contigo compartiendo un rato. Estoy encantada de conocerte, Alejandro. Y recuerden amigos, ella es... María José Josefina, artista plástica, multifacética, creativamente inspiradora. Y esto es... Just the Fact.